A ver, Chachi, ¿tienes por ahí preparado algo? Adelante, la primera problemática es de un chaval que le pasa un poco lo que a mí, que lo de la carrera y tal, los estudios, el trabajo, le cuesta un poco, ¿no? Le cuesta un poco. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Vencí a mis padres para dejar el bachiller, para ponerme a currar, y empecé de camarero, pero me han echado, y ahora, pues, todas las mañanas no tengo nada que hacer. Y no se lo he dicho a mis padres y me voy por ahí, y luego vuelvo a la hora que tendría que volver. ¡Joder! Esta la he hecho yo. Yo también. Yo también. Me quedé dos horas en el portal. Yo me envía en un primero y me quedaba en el tercero. Esperando a que llegase la vez. Y decía, ¿qué tal? Yo lo hacía, pero lo bueno es que, bueno, yo lo hacía sustituyendo a ir al Insti. Perdón, mamá, perdón. De verdad que, fíjate lo lejos que he llegado, al final lo de fumar porros tampoco estaba tan mal. Fantástico consejo. Lo dejé, lo dejé, dejadlo, chicos. Luego entré en la uni y ya, mira qué bien me ha ido. Pero he de decir que yo lo que hacía era quedar con un colega. Es que yo tenía un colega, el Tano, además, o sea, buen mote. El Tano. Era un vestibalazo en el parque, que ya no volvías. Era lo calvo, ¿a qué sí el Tano? No, no, no. Bueno, era muy moreno, con el pelo negro, así como un toque para atrás, dos pendientes. Bien, entonces, esto que nos has contado, ¿para qué sí? Esto, voy a decir, el chaval, ¿cómo se llamaba? ¿Sabemos el nombre del chaval? No, 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 lo sabemos. Bueno, pues, Eugenio, tú que estás ahí en tu casa y sales triste, búscate un Tano, tío. Lo que necesitas es un colega que te organice la mañana y te la llene de alegría. ¿Tú te crees? Tendrías un punto impresionante, o sea, ¿cómo le puedes decir esto a este chaval? Ponme, ponme, ponme la cámara. Vamos a ver, la tres, ahí está, la que se enciende rojo, no es muy difícil, ¿no? Vamos a ver, Javier, vamos, escúchame. Ahora estás en un momento de mierda, tienes 17 años, te han echado del bar, no sé qué has hecho para que te echen de un bar. Tampoco quiero saberlo. Ahora ves la vida como muy mal, en plan, hostia, qué mal me va todo, no sé qué estudiar, me da pereza dejarlo. Primero, sé sincero con tus padres, porque una madre y un padre se enteran de todo. Yo me he enterado de cosas que les mentía y ellos ya lo sabían desde hace años y digo, o sea, qué gilipollas, se lo podía haber dicho. Así que sé sincero con tus padres y sobre todo, Javier, tú tranquilo, las cosas van a mejorar. Este tío con 17 años era un puto impresentable, yo también, tranquilo. Es verdad, con 17 años, hostia, me voy a dar cinco hostias. Yo creo que sí. A lo mejor te las das, pero te levantas. Y algunas con 23 también, ¿no? ¿Has visto? Con 23, sí. Javier, tranquilo, todo va a ir bien. Estudia, Javier, eres muy joven. Sé sincero con tus padres, porque tu madre ya lo sabe. O sea, a ver si me crees que... Sí, claro, también mandar un audio a un programa igual no es la mejor idea para mantener al animato, digo yo. También es cierto. Pero bueno, como nos hemos inventado el nombre, antes a Eugenio era Javier. Bueno, pero la voz no nos la hemos inventado. Estefania Zuluoga, por favor, Zulu, dale un consejo. Tú que tienes casi 17 años también. Ah, casi 17. Pues tienes 20, ¿no? Tengo 20. Que siempre dices que tengo más, no tengo 20. Uy, 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 uy. Eh... Es que nunca me ha creído cuando le digo, tengo 20 años. No tienes 20 años, Zulu, y yo tengo 20 años. No, no aparenta 20 años, realmente. No. ¿Y yo tampoco? ¿Por qué? Tú tampoco. Te prometo que sí. Oye, tampoco nos pasa. Escúchame, Carlos. Le cambio el nombre, ahora es Carlos. Carlos, va. ¿Sabes? Para tantear un poco. A mí me pasó parecido. Yo dejé los estudios, entré en hostelería, me echaron... ¡Ostras, eres tú! Vídeos para ver. Ponte a hacer vídeos, Carlos. Ya ves, te imaginas. Sí, ya. Con esos... Con la voz distorsionada. Para que me ayude. Daría un buen consejo. O sea, en lo que se me ha enfocado en ella. ¿En serio? Por favor, silencio. Escucha, es que yo me puse a hacer vídeos, entonces. Ay, mira la cámara, a ver. Me estaba mirando la pantalla. Carlos, yo te aconsejo que te eches novia. ¡Un buen aplauso! A ver. Estoy sonrera. ¡Echan todo, Carlos! ¡Sonrera mi Tinder! ¡Te lo prometo que te doy mi Tinder! ¡Dios, qué fuerte estoy, coño! ¡Que aquí no se puede ver! ¡Que aquí no! ¡Que es en Ubit! ¡Entra en el link de abajo, joder!